La verdad es que el nacimiento mío fue más bien corto, que es una de las ventajas, porque, fíjese, bueno, tengo la baza así un momento, estoy constipado, yo les pido perdón porque no voy a tener esa fonética y esa fuerza que normalmente suelo tener, pero ustedes me perdonan. Verán, yo cuando nací no es lo mismo que cuando nació, por ejemplo, Máximo Valverde, porque este es alto de cojones. Este cuando nació, el médico dijo, ahí va eso. En cambio, yo cuando nací fue como cuando descorcho en una botella de champán. Muy rapidito, muy rapidito, que es lo bueno. Y he hecho la mili también a pesar de la estatura, por un centímetro, también es mala leche, hice la mili en un sitio que son muy fuertes, la zona es de la parte del norte, se llama Huesca. ¿Cómo eran de fuerte allí y de bruto? Que coge y dice el capitán, armas al hombro, dice el del tanque no, gilipollas. Y va a subir el tanque aquí arriba. En las cosas de la mili hay detalles muy simpáticos. Un mariquita que le tocó la mili en Cartagena, mira. Ese mariquita que llega a Cartagena y lo primero que le dan es el mocho y para fregar el barco. Y el maricón fregando, tordía. Y venga a fregar. Y entra un almirante. El almirante, todos sabemos que suele comer mucho, estaba gordo, con unos mofletes así. Todo rojo, lo mofletes. Y entra el almirante a hacer una inspección por el barco y el maricón que estaba aquí tapero. Y de largo lanzó así el almirante. Y hace el maricón, a mí, de eso nada, yo no voy. Y aquel. Y el maricón, que no, que yo estoy fregando el barco y yo no voy. Y el almirante. Y dice el maricón, mira, voy a ir, pero como me tire el buche de agua me voy a cagar en tu muerto, que lo sepa. Muchas gracias. Había dos mariquitas que se encuentran y le dice una a la otra, dice, una era muy analfabeta, y dice, pero qué alegría que me das de verte, ¿dónde vas? Y dice, pues mira que me ha tocado ir a eso de la mini, y voy a ver dónde me toca. Y dice, yo también, uy, qué alegría. Pues mira, nos vemos en el bar de la esquina y nos contamos dónde nos ha tocado. Y dice, venga. Total, que a cabo un rato se ven, y una era muy analfabeta y la otra era muy lista. Y dice la mariquita lista. Y dice, vengo muy contento. Ay, me ha tocado en infantería. Cargan con un cañón, calcula como tantos fuertes. Vengo contentísima. Y dice, tú, dice la otra mariquita que era muy analfabeta, a mí me ha tocado una cosa que ni te lo vas a creer cuando te lo diga. A mí me han hecho director de fábrica. Y dice, tú tan loco, ¿cómo te van a hacer director de fábrica a la mini? Y dice, que sí, que no, que sí. Mira, aquí lo ponen en el papel. Y con el papel dice el otro maricón, se cae en alfabeta eres, aquí pone directo a África. Mariquita. Hay un chiste que a mí me gusta mucho contar, porque de alguna forma es del... cuando todos vamos a hacer la mil y hacemos el periodo de instrucción, que es el más difícil, porque es donde realmente te hacen soldado. Aunque yo, la verdad, preferiría que no hubiese ni soldado, ni guerra, ni nada. Estamos pasando unos momentos fatales. Hoy es el día de los santos inocentes. Yo creo que me han traído a mí aquí para una inocentada. Pero verán, las guerras no deben de existir. Pero si alguna vez existe una guerra, a mí me gustaría que fueran las guerras que cuenta el maestro Miguel Gila, que esas son guerras bonitas, ¿verdad? Pues fíjense ustedes, para que aún no los preparen, siempre en la instrucción, el capitán, por ejemplo, pues hace unas maniobras tipo militar como si fuera la guerra. Y entonces dice, vamos a ver, una compañía va a estar allí y otra compañía va a estar aquí. Y cuando yo diga al ataque, atacamos con balas de fogueo. Y dice el ganoso, a su solden es mi capitán. Yo a cuál voy. Dice, tú a la de ellos, a la solden es mi capitán. Se va a la de ellos. Llega el sargento y dice, a su solden es mi capitán, que no tenemos balas de fogueo. Dice, vaya hombre. Dice, bueno, es igual. Entonces hacemos el ruido con la boca. Llega el ganoso y dice, a la solden es mi capitán. ¿Ya hago el ruido con la boca también? Tú también, hombre. Venga, vente para allá. Cuando yo diga al ataque, al ataque, al ataque. Ya están colocados. Y dice el capitán, al ataque. Y mira, vienen todos corriendo. Y el capitán aquí con la metralladora en primera línea y haciendo con la boca. Y todos haciéndole la pelota para que le diera permiso y de rebaje para los fines de semana. Y va a dar mi capitán en el pecho. Y venga, venga, venga. Y de repente el ganoso venía así. Y coge el capitán y hace. Y el ganoso. Coge una bomba. Y el ganoso. Coge otra bomba. Y el ganoso. Coge unos bullas de fallao. Y el ganoso. Y cuando llega y dice, pero bueno, tú eres gilipollas. Te he tirado toda la munición que tengo y no te caes muerto. Y dice, apártese mi capitán, que soy el tanque. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.